Nacer Cruz Matus, Seriedad y Compromiso con Arauca, avanzando con firmeza. La S Moreno y Clavijo y los hospitales de Arauca y Saravena pasaron al tablero de la Asamblea Departamental a explicar en qué se van a invertir los recursos del endeudamiento del Departamento de Arauca. Al debate del empréstito solicitado por el Gobierno Departamental de Arauca por 25 mil millones de pesos, también asistieron el director del Hospital San Vicente de Arauca, el director de la S Moreno y Clavijo y el director del Hospital del Sarare. Si logramos acceder a esos recursos con un monto de 14 mil millones de pesos, prácticamente los pasivos exigibles de la institución quedarían sancados, diputados. Es decir, no quedaría la institución debiendo pasivos con corte a la fecha actual. Eso es algo muy importante, diputados, porque prácticamente se entregaría un nuevo hospital saneado en cuanto a sus pasivos, diputados. El director de la S Moreno y Clavijo dio a conocer que los proyectos están radicados en la Unidad Administrativa Especial de Salud. El primero es aumentar la facturación que necesitamos como S Moreno y Clavijo, aumentar la facturación para disminuir esa brecha ecológica que tenemos. Y el segundo lugar en el foco de nuestro proyecto de equipos es mejorar la calidad en la aplicación de nuestros servicios de salud. El proyecto de nosotros, de adquisición de equipos, fue radicado el 7 de diciembre del 2018 en la Unidad de Salud. Tiene código VIP, el número 2018-0058-10376 y fue inscrito en el plan final el 12 de diciembre del año 2018. Como les comentaba, va enfocado en dos puntos de vista. Desde el punto de vista de aumentar la facturación de la S y desde el punto de vista de mejorar la cantidad de servicios. Es importante para ustedes saber en qué se van a invertir esos recursos. Desde el punto de vista de aumentar la facturación, nosotros tenemos proyectado en el proyecto que se presentó la adquisición de 12 cógrafos tridimensionales, junto con dos biocorposcopios y dos pistolas de crioterapia. El director del Hospital del Sarare explicó sobre la construcción de la UCI que se harán con los 7 mil millones de pesos que se le asignarán. Prácticamente es necesario que se construya la variedad de cuidado intensivo de esta institución. Básicamente, la principal causa de previsión que tiene el hospital es por servicios de uso. A pesar de que lo que se ha hecho aquí en la Unidad de Cuidado Intermedio, aquí hay que ir a este tipo de pacientes, pero por profesiones médicas de cabeza, deben permitir todos los pacientes que requieren la variedad de cuidado intensivo. Es decir, que este proyecto es fundamental y dispensable para la buena atención de la comunidad. Máximo, en cuanto al hospital de la UCI, tenemos que asumir en una parte a la atención de la coerción del departamento de la UCI con la asociación financiera del hospital San Vicente de la U. Nosotros pedimos también aceptar el proyecto de la UCI 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 de la UCI. Con la explicación de cada uno de los involucrados a dónde irán a parar los recursos del endeudamiento, no cambió la votación de los diputados. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!